No, 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 no lo vuelvo a hacer más, no, no lo juro por Dios, yeah, yeah, yeah No lo vuelvo a hacer, no te quiero perderte, no, no, yo no quiero perderte No lo vuelvo a hacer más, no lo juro por Dios, yeah, yeah, yeah No lo vuelvo a hacer, no te quiero perderte, no, no, yo no quiero perderte No lo vuelvo a hacer más, no, no lo juro por Dios, yeah, yeah, yeah No lo vuelvo a hacer, no te quiero perderte, no, no, yo no quiero perderte